Cuando vamos avanzando en Visual Arm Simulator, muchos tienen la pregunta de qué objeto debería comprar ahora. Esto es por la gran cantidad de tiendas y objetos que vamos desbloqueando mientras avanzamos. Y para eso es este video, responder esa duda de qué es lo mejor que puedes comprar para avanzar correctamente en Visual Arm Simulator. Si tienen dudas de qué hacer con el Hive, que es algo importantísimo para avanzar, lo que deben hacer es el Misted Hive. Y para hacerlo tienen este video en mi canal, donde explico detalladamente cómo crearse un muy buen Misted Hive. Ahora que ya saben cómo pueden ir mejorando su Hive de la manera correcta, podemos hablar ahora del mejor orden para comprar los objetos desde la zona de 25 abejas hasta llegar al Supreme Star Amulet. Como acabé de mencionar, empezaremos con los objetos de la zona de 25 abejas, como el casco, las botas y el cinturón. Luego de haber comprado estas cosas, nos podemos enfocar en slots para el Hive, hasta que estos tengan un valor superior a 150 millones de Honey, para luego comprar el recolector de 150 millones. Ya cuando tengan el recolector, se enfocan en más slots para el Hive, hasta como mínimo el slot número 34 o por ahí, para luego enfocarse en la mochila de 250 millones. Luego de eso ya pueden ir consiguiendo los slots que les falten para la zona de 35 abejas, mientras consiguen los materiales para la Honey Mask, la Bubble Mask, que también es recomendada, y alguna de las sombreras de la zona de medallas y también el Honey Belt. Entonces cuando ya tengas estos objetos que acabé de mencionar, ya te puedes enfocar en las cosas que hay en la zona de 35 abejas, como el Petal Belt, si decides usar el primer pétalo en eso, en vez de la Windy Bee, que es lo recomendado. Más información de la Windy Bee en este video. También debes enfocarte en conseguir la Diamond Mask, que es la mejorcita de las 3 y la que más te ayudará, además de ir gastando un poco de Honey en algunos slots para seguir mejorando el Hive, que eso también es importante. Luego de eso intenta tener mínimo 45 abejas a esta etapa del juego, mientras consigues materiales para el Coconut Canister y la hombrera que te falta si todavía no la compraste. Para este paso ya no debería de ser problema comprar las botas de coco que se dejan hasta acá, porque tampoco son tan necesarias. Y también en esta etapa ya deberías de terminar la misión número 20 de la Spirit Bear para poder donar el pétalo a la Windtrain, si no lo hiciste con el primer pétalo, para de este modo conseguir a la Windy Bee. Más información en este video. Luego de eso ya podrás centrarte en los slots que te falten para las 50 abejas, la Gummy Boots y en conseguir un buen Mystic Hive y Abeja Gifted para conseguir luego el Supreme Star Amulet. Cuando ya tengas este amuleto, te haces el Blue Hive inicial que mostré en este video y ahí sigues avanzando ahora siendo un Mid Game profesional. Y si tienen la duda de por qué deben empezar primero con el equipo de color azul, les recomiendo que vean este video, ya que en este video explico por qué es súper importante que te vayas primero por el Blue Hive y no por el Red Hive o por el White Hive, ya que créeme que esto te va a salvar muchísimo tiempo. Y con esto terminamos esta guía de cuáles son los mejores objetos y los que debes de comprar primero para avanzar correctamente de jugador inicial a Mid Game, que sería hasta el Supreme Star Amulet. Y si veo que este video es apoyado, probablemente suba una parte 2 de esta guía en la cual explique qué objeto comprar de Mid Game a End Game para esos jugadores que tienen dudas de qué deberían comprar o en qué se deberían de enfocar. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por ver este video y si este video les gustó y les sirvió, no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan más guías, más gameplays o más videos de noticias que son casi todos los días. Además que me estarías apoyando muchísimo. Recuerda que tengo un Discord tal cual te puedes unir, un TikTok en el cual me puedes seguir y un canal secundario, JuanBlock2 en el cual también me puedes seguir, donde subo contenido variado de diferentes juegos con amigos. Muchísimas gracias a los miembros del canal y a los boosters de mi servidor por todos los días de estarme apoyando. Les agradezco muchísimo su apoyo. Y también muchísimas gracias a Dio por ayudar a hacer este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Tengan un feliz día y adiós. Chau.